Al Foro Penal Venezolano en, aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, Director Ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor? ¿Qué gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida, doy la vida, por la paz, doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arrobaforopenal.com. Pueden buscar más información por nuestra página www.foropenal.com. Pueden seguirme a mí particularmente para saber el estado del Zulia a través de todas las redes como arroba Laura Balbuena. Y pueden seguir a RCR por el canal de YouTube, por su página rcr750.com y por TuneIn. Hoy llegamos a ustedes gracias al maravilloso trabajo de la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción, la maravillosa y mágica Katherine Mazano, y en los controles, Julio Pinto. Gracias por acompañarnos por cualquiera de los canales que nos puedan estar viendo o escuchando. Y hoy tenemos un temazo. ¿Por qué? Porque si bien hemos hablado en otras oportunidades de la estigmatización a defensores de derechos humanos, no es menos cierto que ha sido muy local y nos hemos quedado en la estigmatización. Pero hoy vamos a hablar de la persecución, el riesgo y la intimidación a defensores de derechos humanos, no solo en Venezuela, sino a nivel americano. Tendremos varios invitados, varios de ellos en Venezuela, y una invitada de América Latina que, bueno, está siendo víctima de persecución. Se dio la necesidad de salir de su país, pero su familia sigue viviendo los embates de ejercer la labor como defensor de derechos humanos en países que son autocráticos o totalitarios. Parece que, especialmente en América Latina, trabajar como defensor de derechos humanos y trabajar en pro de la dignidad humana se ha convertido en un pecado y es considerado prácticamente un delito. Es como un pecado morcatal que seamos defensores de los derechos humanos. Y así se ha visto, incluso por los órganos regionales de protección de los derechos humanos, porque tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han establecido que gran número importante de defensores de derechos humanos en América son víctimas de represalias y restricciones indebidas como consecuencia al trabajo que realizamos en la promoción y protección a los derechos humanos de las personas de nuestros países. Y esto hace que la labor del defensor de derechos humanos sea sumamente riesgosa. En todo caso, se ha determinado como que estos patrones de violación de derechos humanos a los defensores de derechos humanos violan derechos como el derecho a la vida, la integridad física, la libertad, a la seguridad, al debido proceso, a un juicio justo en el caso de los defensores de derechos humanos que han sido judicializados. Y además de ello, también se realizan prácticas para entuprecer la labor que realizamos como defensores de derechos humanos, estableciendo controles administrativos excesivos, además de controles financieros y, ¿por qué no?, en países como Venezuela, leyes específicas para controlar las organizaciones no gubernamentales e incluso la prohibición administrativa de crear nuevas ONG o fundaciones. Si vamos a hablar, perdón, tengo un poquito de gripe, así que me disculpo si en algunos momentos se me va un poquito la voz, es que no me he terminado de recuperar, pero bueno, estamos en vivo, me tienen que perdonar y disculparme esta hoy que no estoy a mi 100%. En todo caso, cuando hablamos de estos patrones que se han establecido a nivel americano, de esas acciones que realizan los estados, es especialmente alarmante que tienen módulos operandis muy, 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 muy similares y que se han clasificado en determinados grupos por quien las comete, el momento en que se pueda cometer, y las personas o grupos de personas que son víctimas de estas conductas de los estados. En las consecuencias o los patrones más serios, más allá de un mensaje de intimidación, y conozca en un estado de defención a los defensores de derechos humanos porque no tienen a qué acudir porque es el mismo estado que los persigue, y en muchos de los casos, más que atemorización y silenciarlos, han tenido que dejar sus países. Es el caso de una de nuestras invitadas de hoy. En todo caso, las acciones que realizan los estados tienen un efecto amedrentador directo para el defensor de derechos humanos, pero en algunos casos, cuando por medio de estas acciones no consiguen su objetivo, que es básicamente que dejen de ser la labor de defensores de derechos humanos, que dejen de denunciar, se establece en el peor de los casos la desaparición de defensores como sucede comúnmente en países como México y Colombia. Y en todo caso, para hablar un poco de los patrones en general a nivel latinoamericano, pero ya vamos a adentrarnos un poco en lo que sucede en Venezuela porque nuestra primera invitada de hoy es de acá, de Venezuela. Pues, los atentados, las formas de intimidación o amenaza contra ellos pueden producir la inmediata paralización de nuestra labor como defensores de derechos humanos, la disminución de estas, la disminución de las actividades regulares de los defensores en su vida cotidiana, cambiar de zonas de trabajo, cambiar de residencia, hábitos de trabajo, en el peor de los casos, abandonar el país o desaparecer. Pero este efecto, si bien es el directo, hay efectos mediatos o a largo plazo que van dirigidos no solo al defensor en común que se está persiguiendo, sino a la comunidad de defensores de derechos humanos, porque cuando un defensor es perseguido, pues, la comunidad se alarma y no solo es este defensor el que disminuye su nivel de activismo, sino que afecta a todo el conglomerado. Además de, hay que ser muy responsables y decir que también puede afectar a las mismas víctimas, puesto que, viendo lo que sucede con el defensor, se cohiben de hacer denuncias o continuar con procesos judiciales contra sus victimarios porque tienen temor y de que le pueda suceder lo mismo. De la misma manera, creo que es importante, pues, hablar de que parecieran violaciones sutiles, pero no lo son. Y, en todo caso, hay que ser muy puntuales y decir que suceden siempre en los mismos contextos. ¿Qué es cuando hay contextos socioculturales en los países complicados y los defensores de derechos humanos comienzan a documentarlo o a denunciarlo? ¿Cuándo se establecen procesos de protestas masivas? ¿Cuándo se llevan denuncias a nivel nacional o internacional por violaciones de derechos humanos graves? En el contexto de, pues, un proceso judicial y, en la mayoría de los casos, las violaciones más graves, cuando se está finalizando el proceso y se va a obtener una decisión. Además, que se ha determinado que realmente los estados, y especialmente en el venezolano, si bien realizan procesos para establecer la posible culpabilidad de los infractores dentro del país o los funcionarios o personas que, siendo terceros, trabajan con adnovencia del Estado, pues, no existe realmente una responsabilidad directa en la cadena de mando, sino en la última persona, funcionario de la cadena de mando, que, bueno, es como ponerle un trapito de agua tibia. Si hablamos un poco de Venezuela, el Centro de Defensores de Justicia publicó el año pasado el informe de la documentación a los ataques a los defensores de derechos humanos, estableciendo que se perpetraron 743 ataques que comprometían o afectaban el derecho a defender los derechos humanos que tenemos, los que somos defensores de derechos humanos. Y que esto había aumentado en un 145% las cifras obtenidas en el 2020 en el contexto de la pandemia. En todo caso, se establecía una caracterización dividida en 508 estigmatizaciones que ya habíamos hablado en un programa anterior, no sé si lo recuerdan, que el programa era mío, por cierto. 16 detenciones arbitrarias, de estas 15 fueron judicializadas, 125 actos de intimidación y hostigamiento, 50 amenazas, 13 ataques digitales, 5 adianamientos y 17 ataques que fueron de otro tipo muy variados y por eso no se estableció como un nombre a la caracterización. Si hablamos como tal en el Estado venezolano, pues en los últimos años, sobre todo cuando hay contexto de protesta o denuncias sumamente específicas, pues las organizaciones de derechos humanos hemos sido víctimas y me incluyo, porque bueno, he sido una de la lista, aunque no vamos a hablar de eso hoy, sino de los invitados que tenemos. Y han sucedido cosas como allanamientos a residencias, allanamientos a los lugares donde funcionan las organizaciones, detención de activistas, amenazas, ataques, intimidaciones, estigmatizaciones en programas que son de personas del gobierno. Dentro de ellas destacan en reiteradas oportunidades las menciones y ataques que han habido para organizaciones como Provea, para Un Mundo Sin Mordaza, para el mismo foro penal y, por qué no decir, la detención de muchos de estos. Y en el sur día un caso muy sonado que fue el caso de Azul Positivo, siete trabajadores humanitarios que estaban realizando labores de defensa de derechos humanos para pacientes de VIH y que fueron detenidos por un tiempo muy largo y que gracias a Dios hoy podemos decir que su caso fue sobreseguido. Entonces, vamos a hablar en un primer momento con Carla Martínez, quien es gerente de Fundarredes. Fundarredes es una organización que busca promover la cultura ciudadana, la democracia, el conocimiento de los derechos humanos y los deberes que fortalecen la convivencia, permitiendo de esta manera el desarrollo del país y la movilidad. Fundarredes ha sido una de las organizaciones que ha sido estigmatizada a grandes rasgos. Esos activistas han sido detenidos y hasta el momento continúa en privación legítima y libertad su director es abierta a la zona. Bienvenida, Carla. Hola, buenos días. Gracias por el espacio para poder visibilizar cuál es la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Bueno, Carla, como el tiempo apremia, pues, quiero que compartas con nosotros tu experiencia como defensora de derechos humanos sobre los ataques, intermediaciones y persecución que ha habido en Fundarredes y en especial el caso de los hermanos Tarazona, que bueno, hasta el momento Javier se continúa detenido y está en un estado de salud bastante precario. Sí, mira, nosotros veníamos documentando desde el 31 de marzo del año 2020 cuando a nivel nacional se presentaron una serie de amenazas y ataques contra activistas, defensores e incluso funcionarios públicos o políticos de Venezuela donde la furia bolivariana o varias gráficas de la furia bolivariana habían sido marcadas en viviendas de estos activistas. Javier Tarazona, director general de Fundarredes, fue una de estas víctimas y a partir de allí nosotros comenzamos a computar toda esta serie de amenazas y estiramientos contra nuestra organización. De marzo del 2020 a mayo del año 2021 nosotros teníamos registrados 11 ataques contra Fundarredes y contra Javier Tarazona. Esto por visibilizar las violaciones de derechos humanos en estados fronterizos del país y la acción de grupos armados irregulares en toda Venezuela. ¿Qué sucede? El pasado 2 de julio del 2021 todos estos ataques, todas estas amenazas se materializaron en la detención arbitraria de nuestro director general Javier Tarazona, su hermano José Rafael Tarazona y nuestro coordinador del Observatorio de Derechos Humanos en el estado Falcón, Omar de Dios García. Ellos fueron abordados en la sede del Ministerio Público en Coro, estado Falcón, donde Javier se encontraba interponiendo una denuncia por un seguimiento que le estaban realizando la noche anterior funcionarios del SEBIN y funcionarios de la FAES que se encontraban plenamente identificados en sus camionetas y en sus uniformes. Javier acudió, como normalmente ha hecho nuestra organización, a denunciar esta situación. Allí fue abordado por funcionarios del SEBIN, quienes se los llevaron con rumbo desconocido. Tanto familiares como el equipo de Fundarredes acudió a la sede de la FAES, a la sede del SEBIN, a consultar por su paradero y para constatar cómo se encontraban. Ellos fueron negados, nos dijeron que allí no se encontraban. Y se configuraron todos los elementos para que, en el caso de los activistas de Fundarredes, se hablara de una desaparición forzada que duró por más de 30 horas. Luego, el 3 de julio, fueron presentados para la audiencia de presentación. Y allí no les permitieron que un abogado de confianza les asistiera, se les impuso la defensa pública. Y luego esta privación ilegítima de libertad se alargó, se extendió para los compañeros Rafael Tarazona y Omar Ríos García, hasta el 26 de octubre del 2021, quienes fueron excarcelados en esa fecha, pero que hoy por hoy no gozan de libertad plena, pues se están presentando ante el Tribunal de la Causa cada 15 días. Y la detención arbitraria de Javier Tarazona ya casi cumple los 500 días, siendo arbitraria, siendo Javier víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro del helicoide, donde se encuentra detenido. Y su proceso judicial se ha visto entorpecido y se ha visto lleno de vicios e irregularidades. Yo creo que es la oportunidad propicia, ¿no?, para hablar del estado de salud de Javier y de las condiciones de reclusión de Javier. Porque además de lo arbitraria de su detención y de lo alado del cabello que un defensor de derechos humanos haya sido detenido por el simple hecho de denunciar y documentar algo que, en todo caso, debería estar trabajando en el estado y debería ser público. Yo creo que hay que hablar, además del tiempo de detención, las condiciones en que está en este momento, porque está en una condición sumamente precaria y necesita de atención médica, pero no se la daba. Entonces está sufriendo lo mismo que cualquiera de los otros 246 presos políticos. Porque, bueno, si bien hemos utilizado este programa para decir que no hay una condición especial para ser preso político, solo tienes que encuadrar en alguna de las categorías de los fines o beneficios políticos para los estados. Entonces, Carla, ¿puedes hablarnos un poco del estado de salud de Javier? Sí, mira, desde el primer día de detención, sus familiares es un paciente con enfermedades que fueron diagnosticadas previo a su detención. Javier es un paciente con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades respiratorias, que han empeorado producto de esta detención, ya que el estado venezolano, quien tiene a Javier bajo su custodia, no ha garantizado el derecho a la salud. En diversas ocasiones se ha solicitado públicamente, y sus abogados también lo han hecho, que Javier sea trasladado a un centro médico para que sea evaluado por un médico de confianza, por un médico privado, quien emita informes veraces sobre su estado de salud, y esto no ha sucedido. Incluso sus familiares y el equipo de Fundarredes hemos realizado diversas alertas en diferentes momentos de estos 15 meses de detención, donde hemos instado al estado venezolano a garantizar el derecho a la vida, el derecho a la salud y por ende el derecho a la vida de Javier Tarazona. Javier ha presentado su vida de detención, ha presentado arritmias, le fue diagnosticado COVID el año pasado, a raíz del COVID presentó una neumonía típica, ha presentado varias enfermedades, incluso a nivel de arritmias, no solo arritmias sino cardiovascular, perdón, que obviamente han ido empoderando su estado de salud. Nosotros mantenemos siempre el llamado a que su salud sea atendida, porque no queremos que Javier Tarazona sea otro preso político que fallece bajo custodia del estado venezolano, y esto siempre nosotros lo mantenemos en nuestras alertas, porque realmente nos preocupa el estado de Javier, que se sigue deteriorando, que tiene que visitar regularmente la enfermería del helicóide, y que solo se le prestan servicios básicos de atención en salud, y no los servicios que realmente requiere de un especialista. Bueno, gracias por informarnos y gracias por seguir ejerciendo tu labor como defensor de derechos humanos a pesar de lo complicado que es. Gracias por acompañarnos hoy. Ahora vamos a tener, antes de irnos al corte, como segundo invitado a Orlando Moreno, no sé si ya lo tenemos en la llamada, ¿quién fue...? ¿Cómo? Ok, bueno, estamos tratando de comunicarnos con Orlando Moreno, quien fue nuestro coordinador nacional de defensores activos. Él fue detenido en dos oportunidades, y en estas dos oportunidades fue en el ejercicio de sus labores como defensor de derechos humanos. En una primera oportunidad, además de ser detenido, estuvo en condición de arresto, donde fue torturado, fue llevado a la cárcel de La Pica, guindado con cadenas, y torturado por varias horas hasta ser liberado. En la segunda de las oportunidades fue detenido en el curso de su labor como defensor de derechos humanos. Se le judicia eso, y actualmente ha sido condenado en este primer proceso penal. Ya el segundo proceso penal, que si no me equivoco fue para el año 2020, estaba atendiendo y visibilizando la situación de los naufragios y las personas que estaban desaparecidas de este naufragio que iba a Trinidad y Tobago, y la lancha tuvo un accidente y pues habían personas desaparecidas. En esa oportunidad él estaba documentando y denunciando la situación de los familiares que no tenían información realmente de las personas que iban en la lancha y habían fallecido, o si por el contrario eran del grupo de personas que había sido rescatada y se encontraban en Trinidad y Tobago. En esa oportunidad fue detenido, fue judicializado y pasó algo muy cómico porque él fue trasladado a una cárcel y los presos no lo recibieron porque sabía que era un preso político y estaba ayudando a las víctimas. dado que estaba en una condición riesgosa porque realmente los mismos privados de libertad no estaban de acuerdo que estuvieran ahí, fue trasladado a la policía hasta que se ordenó su libertad en un tribunal pero en un principio había quedado privado de libertad. Yo no sé si lo han podido contactar porque no escucho en la producción decir nada a Orlando. ¿Cómo? Epa, dale la entrada ya porque tenemos como cuatro minutos antes del corte. Hola Laura. Hola, bienvenido. Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Bien. Qué lástima que estamos hablando para cosas chimbas, pero pero estabas contando un poco el tema de tu primera detención y la segunda detención pero quiero que nos hables del proceso penal que culminó y en el que te condenaron. Tenemos cinco minutitos totalmente para ti. Sí, bueno, fue un proceso bastante largo. Después de mi detención pasaron cinco años para que me... para que pudieran haber un pase a juicio. Del pase a juicio hasta... hasta este mes que me condenaron el mes pasado el 17 del mes pasado hubo una cantidad de trabas bastante pronunciadas por parte de fiscales y jueces con respecto a mi caso. Totalmente viciado porque realmente los únicos testigos que fueron fueron suplentes de suplentes del suplente y que fueron prácticamente a acusarme de cosas que ni siquiera ellos habían visto. Solo dos pudo contactar la fiscalía y estos dos llevaron un libreto. Tanto así que de manera hoy absurda dijeron que me detuvieron a pesar de... toda la gente que estaba en la manifestación me detuvieron a mí solamente porque yo era el líder. O sea, así. Y eso se lo preguntó mi abogado. ¿Ustedes tuvieran a hablar de un modelo porque era el líder? Sí, porque eso nos dio la orden tal persona para que nosotros lo detuvieramos. No me permitieron a mí llevar testigos. Por otro lado, cosa que también es un tema, ¿no? La Fiscalía de Derechos Fundamentales Fiscalía 11 del Estado de Monáver fui a hacer la entrevista porque ya había hecho una denuncia de mis tratos crueles que sufrí en el momento de la detención porque me guindaron por 24 horas en la cárcel de La Pica en Monáver es para yo solicitar por pie certificada de esta entrevista jamás me la dieron. Incluso hasta el sol de hoy y la esta entrevista la hice que fue en febrero a finales de febrero del año pasado. Que incluso la juez dijo en el momento que ya emite la sentencia de cuatro años y seis meses de prisión dice que yo no eleve ningún tipo de documentación por parte de las torturas que recibí y mi respuesta fue pues que nunca me la dieron porque la tiene un fiscal nacional incluso hoy me entero saliendo de la Fiscalía 11 me entero que el Fiscal General de la República tiene tres casos en Monaga emitió una comisión donde en mis casos está en la Fiscalía 94 Nacional donde no me van a dar ni ahorita ni no sé nunca propias de mi expediente entonces no solamente es la detención es la tortura es la persecución sino también incluso para yo poder tener acceso a mis documentos y eso realmente ha sido un tema de mucho desgaste porque cuando uno va a un tribunal o cuando uno va a un archivo o algo para pedir como una persona sabe como un y corriente pedir algún documento que le pertenece porque evidentemente soy la víctima en un caso y acusado en otro eso prácticamente no ocurre de esta manera entonces todos están como dando paso como muy asustados porque todos dicen como que todos me conocen no el caso de Orlando Morena hay que manejarlo con mucho cuidado porque está en la Corte de Planera Internacional o sea bajo ese concepto es que me prohíben posibilidades de mis papeles entonces sabe a veces uno está aquí como que tratando de ver cómo sigue en este tema judicial sin que yo pueda apelar ante la ante la mi falta de decisión que tomaron no, no puedo porque no me permiten la posibilidad claro porque no tienes el íntegro de la sentencia no sabes cómo fundamentaron realmente tu decisión solo tienes el dispositivo de la sentencia exacto bueno ha sido un tema que realmente ha sido un desgaste cada vez que incluso voy a dar la presentación cada 15 días a Cupita porque ya bueno en este momento ya viene una nueva presentación con el tema del primer caso pero cuando voy a la Cupita y siempre cuando voy entrando a la Cupita siempre me paran en un alcabala y me tienen allí una hora esperando una orden de arriba para ver qué hacen conmigo y así me lo dicen así de caretabla me lo dicen no, vamos a esperar una orden de arriba para que estemos contigo porque tú tienes un expediente abierto ahí y ahí me tienen una hora en un alcabala para yo poder ingresar prácticamente al sitio donde yo nací entonces sabes esto sin de alguna es un tema de mucha fortaleza porque este incluso tiene tienes algunos muros que debes cruzar que pareciera normal que tú vayas a echar gasolina incluso y esté algo cruzado allí grabando tomando fotos tomando fotos a la placa de tu carro o sea eso de una u otra manera te genera un poco de inestabilidad emocional porque no sabes en qué momento nuevamente vas a la cárcel por defender derechos humanos por luchar por la libertad entonces esto sabes es algo complicado que hemos unido aquí de derechos humanos es que el caso es abierta a las zonas que hoy está detenido y que evidentemente exigimos su libertad pero quienes estamos afuera tratando de visibilizar las tragedias que ocurren en Venezuela hemos prácticamente pasado por situaciones bastante tan testigos y dolorosas como es la sentencia que me emitieron este año claro bueno gracias por acompañarnos y gracias por seguir ejerciendo las labores de derechos humanos a pesar de todas estas trabas y los dos procesos judiciales a los que ha sido sometido de forma arbitraria y todas las violaciones al debido proceso que ha sido sometido ahora nos vamos a nuestro corte gracias por acompañarnos quédense que vamos a hablar más adelante con una defensora de derechos humanos de Cuba usted escucha al foro penal venezolano aquí se habla libertad solo por rcr.tv la radio que se ve puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve en global terap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial multiplaza paraíso nivel empresarial 2 a través de twitter e instagram o llámanos al 0412 256 11 04 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social global terap y despídete del dolor y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del club y pico esa misma frente al terras plazas te invito a que la sigas en su instagram arroba bp terrazas donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina con todos los mecanismos de pagos la bomba terrazas del club y pico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con atención de baterías duncan estación de servicio terrazas del club y pico calidad de servicio de primera clase rcr 750 am porque lo bueno une y ahora quiero hablarte de comercializadora para y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca porque comercializadora prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa todos los quesos todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico llámalos ya 0424 134 60 35 en instagram wprada punto ve comercializadora prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precios sabor hola soy blanca rosa mármol de león magistrada emérita del tribunal supremo de justicia les invito a sintonizarnos junto a traíz peña al ver los martes de justicia al mediodía en buen provecho conéctese con nosotros en arroba rcr 750 y buen provecho les estamos presentando al foro penal venezolano en aquí se habla libertad hola hola volvimos y volvimos con invitada de lujo todos han sido invitados de lujo pero esta es una invitada así con todas las de la ley para que vean que la persecución intimidación y estigmatización a defensores de derechos humanos es muy parecida a nivel latinoamericano y por eso tenemos a Larissa Diversen que es directora de CubaLex CubaLex es una organización no gubernamental que trabaja para instaurar la democracia y el estado de derechos y las garantías de respeto de los derechos humanos en Cuba ellos utilizan su experiencia en las leyes nacionales internacionales para promover las reformas del sistema jurídico y defender los derechos humanos en Cuba bienvenida Larissa a nuestro programa aquí se habla libertad muchas gracias por la invitación Laura es un placer estar con ustedes hoy en el programa bueno Larissa es una de las defensoras a nivel latinoamericano que ha sido perseguida y el gobierno de Cuba no solo la ha perseguido a ella sino tras verse la necesidad de abandonar su país su mamá también está siendo de algún punto de vista acosada e intimidada y para eso está hoy Larissa con nosotros para comentarnos cuál ha sido su experiencia así que el espacio es tuyo muchísimas gracias bueno la experiencia cubana la dejé de escuchar no sé ustedes aló ustedes la escuchan aló aló ustedes la escuchan la escuchan no sé la escuchan let'S ¿Aló? ¿La escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan ustedes a mí? Creo que estamos teniendo problemas técnicos. ¿Me escuchan ustedes a mí? ¿Hola? No escucho a Larissa tampoco. Paterin, ¿todo bien? Creo que tenemos problemas técnicos. No escucho nada. ¿Aló? 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 Gracias. 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 Hay un eco ahora, no sé si me escuchan ahora. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, les contaba que aunque estoy afuera del país, me tuve que exiliar en el 2017 por hacer mi trabajo y también, bueno, como la única forma que tenía de proteger a mi hijo, la seguridad del Estado en dos oportunidades ha ido a ver a mi mamá. La primera vez la amenazó con procesarla penalmente porque supuestamente no, yo soy su hija y mandaba dinero para poder alimentarse y la amenazaron con procesarla penalmente y en esta oportunidad para convencerla de persuadirme para que dejara de hacer mi trabajo. La defensa de los derechos humanos, por lo menos en Cuba, no solo afecta a la persona que hace su trabajo, afecta a, no solo en este caso a mi mamá, a los hijos, por ejemplo, en la escuela, ya sea en el nivel primario, secundario o preuniversitario. Los hijos menores incluso son uno de los argumentos que utiliza la seguridad del Estado para amenazar a las mujeres defensoras, amenazándolas a las que le van a quitar la patria, la responsabilidad interaparental como ahora la denominaron el nuevo Código de Familia. Entonces, es una labor que trasciende de uno, ¿no? No solo te aíslan incluso en tu comunidad, en la comunidad donde tú vives, sino que llega a ese punto en el que tu familia tiene miedo a acercarte a ti, tiene miedo a visitar tu casa, tiene miedo a relacionarse contigo, a hablar contigo, ¿no? Es un proceso sumamente duro, y si lo dice la familia que podemos quedar para esos amigos, incluso los amigos de la infancia que también se alejan, te sientes en una soledad muy grande. Creo que el único convencimiento de la seguridad es ese deseo de seguir luchando por la libertad y por la democracia, ¿no? Y que de una forma u otra, aún en medio de ese aislamiento, uno se siente libre porque está conforme con uno mismo. Entonces, no sé si en Venezuela igual esa representación alcanza a los miembros de la familia, a los amigos, a tu círculo cercano, en el que te aíslan totalmente de tu comunidad, ¿no? De esas redes de apoyo que uno necesita, donde, no sé, saludar al vecino, sentarte a tomar el café, ¿no? Eso se pierde una vez que empiezas a hacer mi trabajo en favor de la defensa de los derechos humanos. Es un momento bastante difícil y complicado. Ciertamente es así, precisamente por eso este programa de hoy, porque creo que los defensores de derechos humanos y especialmente América Latina hemos estado trabajando muy aislados y al final del día estamos viviendo las mismas situaciones, no importa el país que se trate. Entonces, bueno, gracias por compartir tu experiencia. De verdad que admiro todo lo que has hecho y que a pesar de todo lo que, o sea, todo el riesgo que ha escorrido como defensora de derechos humanos, pues sigas trabajando en pro de la defensa de los derechos humanos en Cuba, a pesar de que persigan a tu familia, a pesar de que amenacen a tu madre en reiteradas oportunidades. Y eso habla de lo que eres tú como ser humano, porque sin importar lo que esté sucediendo, sigues luchando por la dignidad humana. Entonces, gracias por estar en este espacio. Gracias a ti por la invitación. Bueno, para continuar ya un poco cerrando el programa, la Comisión Interamericana ha establecido unas estadísticas, quizás, de las medidas de seguridad que han sido solicitadas por personas defensoras de derechos humanos. Y en el análisis que se hace en el último periodo, establecieron que 218 personas solicitaron medidas de protección para defensores de derechos humanos y que estas solo 97 de ellas fueron concedidas. Ahora bien, del universo, en la totalidad de las medidas otorgadas, la Comisión hace una nota estableciendo que la mayor cantidad de amenazas provenían del Estado colombiano, el Estado venezolano, Guatemala, México y Brasil. Igualmente, preocupaba el resto de Estados latinoamericanos, pero lo alarmante de esto es que estos estados eran los que tenían mayor cantidad de amenazas y donde se establecía un patrón en el tipo de violencia o en el tipo de intimidación que se realizaba a estos defensores. En todo caso, creo que la reflexión que podemos hacer es que, como les decía al principio del programa, parece que se ha convertido en un pecado o un delito trabajar en pro de la dignidad humana. En vez de los estados hacer todo lo contrario y hacer su trabajo de manera que no se violen derechos humanos, lo único que hace es perseguir a defensores de derechos humanos para que no visibilicen o para que no protejan personas que han sido víctimas de su mismo accionar, del accionar de sus funcionarios o de terceras personas que trabajan en anuencia del Estado. Además de ello, han sido también víctimas de esta persecución e intimidación con familiares defensores de derechos humanos, como sucedió con la EREXA. Aquí en Venezuela ha sucedido con varios familiares. Es el caso, por ejemplo, de la hermana de nuestra coordinadora en el Estado Táchira, Raquel Sánchez, que incluso no solamente fue objeto de intimidación ni persecución, sino que en un intento de dar con Raquel fue golpeada y hasta le partieron la cabeza viéndose la necesidad de asistir a urgencias. Entonces vemos que no solo son los defensores, son los familiares y el grupo cercano, pero por cualquier medida el objetivo es que cesen el trabajo o labor como defensores de derechos humanos. no quisiera decir como forma o estrategia para que no se denuncien las cosas. Quisiera decir que simplemente somos como la piedra en el zapato para todos los gobiernos. Creo que los defensores de derechos humanos y las organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, lo que buscamos es la protección de las personas, la paz, el desarrollo, y en todo caso que las políticas estatales y gubernamentales funcionen conforme a un enfoque humanista y un enfoque en el que lo primero que esté en la lista sea la dignidad humana, sea la justicia y sea la imparcialidad. No importa quién eres, no importa qué color político tengas, no importa qué religión tengas, siempre seas protegido por el Estado conforme a los derechos que han sido reconocidos e incluso no reconocidos, porque si firman y ratifican los tratados internacionales, aun cuando no lo hayan adminiculado a la legislación interna, ya los están reconociendo. Y en países como Venezuela, que por ejemplo nuestra misma Constitución prevé una cláusula abierta en materia de reconocimientos de derechos humanos, esto quiere decir que no importa si no sale expresamente en la Constitución o en las leyes, la Constitución para los tratados que ha suscrito y ratificado reconoce esos derechos aun cuando expresamente, o en texto, para decirlo con palabras menos técnicas para los que no somos abogados, porque a veces los abogados nos ponen muy técnicos. Aunque no esté en texto, aunque no esté escrito, esta cláusula permite que el Estado reconozca y en todo caso nazca el derecho, o el derecho no, la obligación a protegerlo. Y quiero hacer un inciso aquí antes de que nos vamos con la máquina de represión, porque estoy viendo el tiempo, y es que hay que tener en cuenta que no se trata de que la justicia internacional persigue Estados. Cuando un Estado suscribe y ratifica un tratado o una convención, según se trate, o una carta, lo que hay detrás de esa suscripción es la voluntad abierta del Estado a someterse a lo que establece ese tratado. ¿Y qué quiere decir esto? Que como Estado voluntariamente me estoy sometiendo en que a algún punto puedan ser juzgados por las violaciones de derechos humanos, porque es un deber para mí reconocérselo al ciudadano y protegerlo. Entonces, concluyendo con esto, nos vamos con la máquina de la represión. Para el 31 de octubre del año 2022, tenemos una cifra acumulada desde el año 2014 de 15.777 personas que han sido detenidas de forma arbitraria. De esta cifra, más de 9.000 personas continúan sujetas a procesos penales con medidas cautelares. Para esta fecha, existen 247 presos políticos en Venezuela, de los cuales 233 son hombres, 14 son mujeres, 115 son civiles, 132 son militares. Hasta ahora todos son mayores de edad. Gracias a Dios, el adolescente que se encontraba en calidad del preso político ha sido escarcelado. En la última semana hemos tenido 10 encarcelaciones y 10 escarcelaciones. Actualmente existen 89 de nuestros presos políticos condenados y 158 de ellos no están condenados. Con esto ya cerramos el programa. Quiero agradecerles por acompañarnos hoy y, en todo caso, más allá de pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, pedirles que sean solidarios y empáticos con las situaciones de riesgo de los defensores de derechos humanos. Porque somos esas personas que, aunque no nos esté afectando directamente una situación, pues simplemente ponemos nuestro trabajo con todo nuestro amor para ayudar a esas víctimas de violaciones de derechos humanos y ese trabajo nos pone en riesgo. Entonces, tenemos que ser un poquito más espáticos. Hemos llegado a ustedes gracias al maravilloso trabajo en la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción de Luis Arcaya, en la producción Catering Meccano y en los controles Julio Pinto. Pueden seguir al Foro Penal en sus redes sociales como arrobaforopenal, buscar información y obtener nuestros informes, así como nuestro libro de litigio estratégico por nuestra página www.foropenal.com y seguir a nuestra casita que nos da esta puerta para poder hablar libremente con ustedes, que es Radio Caracas Radio, a través de YouTube, por sus redes sociales como arroba rcr750, a través de su página rcr750.com y por TuneIn. Gracias, les deseo un feliz día y como siempre les digo, concechen amor y cosas buenas, que Dios, el karma o lo que sea que ustedes crean se los va a devolver de manera positiva. ¡Feliz martes!